La Iglesia de la Iglesia Soñó de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto civilmente La gente ya fue, duerme junto a la TV El digestivo incendio es su Dios Es su Dios Catacitados buscan luz Los perros de oscuridad Intuidos por la ansiedad de su instinto Elementales del montón Intoxicados de pasión Sienten miedo al verme lejos de su niebla Y la soledad Nos invita a escapar Por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve Y pocos deben perder Debido de su conmoción Y la soledad Esquivando Todo el temor de la ficticia ficción La sudancia de herido en mi cabeza Todo es oscuridad Alguien se aproxima a mí No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender Busco comprender Pero no me deja ver Por la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos deben perder Venido de su conmoción Y tiros a amor Venido de su conmoción Y testigos conformados Dejadores falsamente perdonados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!